Cómo dibujar un unicornio fácil. Esto es Arte Jaret. Iniciemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una regla y un lápiz de cualquier marca y vamos a empezar a hacer líneas verticales y horizontales para hacer una cuadrícula. Y luego ubicamos el punto central o el punto desde donde queremos partir. Y miren esos puntos que acabo de señalar allí. Miren los cuadritos. Miren cómo voy a hacer ese primer moño de cabello de este hermoso unicornio. Y ahora una línea muy pequeña donde también voy a apoyarme para que este primer moño de cabello se vea lo mejor, tenga cierta forma. Ahora estamos haciendo las orejas. Miren, ahora vamos a tener una línea que se curva muy bien. Y con esto damos forma a la primera oreja de este unicornio. Quiero mandar un saludo a nuestro último suscriptor, a Pablo Douro. Gracias Pablo por creer en nuestro proyecto. Y bueno, sigamos acá. Estamos haciendo ahorita forma a la parte trasera de la cabeza de este unicornio. Y al mismo tiempo haciendo un volumen para el resto de cabello que va a tener este hermoso unicornio. Miren qué fácil lo estamos haciendo. Siempre siguiendo la cuadrícula. Y por eso sería interesante que cuando hagan este tipo de dibujo se basen en una cuadrícula. Porque pueden saber claramente dónde inicia un punto, dónde finaliza y cómo ir haciendo todos los trazos. Miren que yo estoy haciendo trazos de una. Pienso un poquito para hacer el trazo. Puedo colocar puntos guía de dónde voy a iniciar a dónde voy a cerrar el trazo. Pero finalmente con la cuadrícula tengo muchísimo apoyo. Ahora vamos a hacer el cachito del unicornio. Pero antes quiero pedirte el favor. Suscríbete por favor a este canal y apóyanos. Es un proyecto totalmente nuevo. Y bueno, entonces vamos a hacer ese cachito del unicornio. Miren lo fácil que es. Es súper sencillo. Los trazos que estamos haciendo también son súper sencillos. Así que no creo que haya complicaciones en esto. Sin embargo, puedes ver el video todas las veces que tú quieras. Así que bueno, también quiero mandar otro saludo a Cedo Díaz. A Carmen Rueda, otro de nuestros suscriptores. Y ahorita más adelante mandaré otro saludo por allí a nuestros suscriptores. Me gusta mucho porque ya este canal es nuevo. Y ya tenemos que más o menos como unos 51 suscriptores. Así que el próximo saludo podría ser para ti. Y bueno, muy bien. Entonces terminamos un poco el volumen al cabello. Estamos haciendo algunas estrellitas para darle como un poquito de afinidad a esto de lujo. Que se vea más bonito. Y aquí arriba donde aparece la manito te voy a dejar otro de nuestros videos. Por si te gusta el tema de los dibujos. Y bueno, vamos a hacer el borrado. Y mientras estamos borrando, mandarle un saludo también a Karen. A Karen Irina Cantarela. Gracias por ser también nuestra suscriptora. Y bien, mira cómo ha quedado este caballo. Súper hermoso, súper fácil. Nos lo hemos disfrutado. Así que mira, aquí donde está la flecha, mano derecha. Te dejo el logo nuestro de Arte Jare para que te suscribas. Te invitamos. Y aquí abajo otro de nuestros videos para que también lo puedas ver. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en una próxima. Bye, bye. Bye.